La bienvenida a todos amigos y amigas, hoy les traigo el mejor juego que jugué en mi vida de fútbol Era en mi infancia que lo jugaba, yo tendría 10 años o incluso menos Se llama Super Mario Strikers, tengo el juego original y es buenísimo Y este es el juego amigos, el juego de fútbol de Mario Este seguro no lo conocían, Mario que saluda a todo el universo Y del otro lado entra Wario, rivales serían como el Boca, River, el Barcelona, Real Madrid De Nintendo, de fútbol Y entonces tenés un montón de partidos para jugar, empieza el partido Te cagás a palos, podés jugar con minitas, o sea el fútbol femenino en FIFA 16 era novedad Bitch please, esto estaba de... ¿Qué año es este juego? ¿2005? Y ya había fútbol femenino y lo mezclaban Y podías jugar con tortugas ¿En qué juego podés jugar con tortugas y te comen cosas? No sé, está buenísimo el juego, les va a encantar Miren aquí entra Bowser encima, te prende fuego, es un juegazo Vamos a jugar una linda copa, copa champiñón Cuatro equipos, tres jornadas, liguilla A ver, vamos a jugar con Mario, la copa y con Toad Espero que nos ayude Ok, esto es una liguilla Primer duelo, Mario vs Yoshi Porque cuando te parecía que incluso el fútbol masculino contra el fútbol femenino era una cosa impresionante Vamos a jugar a esto Tardo un poco en cargar porque es de 2005 este juego Yo lo estoy jugando con un emulador Pero claro, para que lo puedan ver en HD Yo tengo la Gamecube, yo tengo el juego, yo tengo la Wii Pero prefiero poder jugarlo y mostrárselos en HD Para que lo vean todos en este magnífico estadio central En el que se enfrentarán Yoshi con un montón de tortugas Vamos a calmarnos contra Mario Y un montón de champiñones, de estos honguitos que tenían Va a arrancar el partido señores Un partido emocionante Espero que podamos ganar de una vez por todas Y va Toad, el arquero Ay, está buenísimo este juego Encima me fascina como se caen a palo Mirá Está buenísimo No, mirá, electrocuté a uno No sé ni qué hice Ahí va, centro Pégale Mario Mario Uy, el arquero Qué bueno que está Cuidado, cuidado con la contra Me encanta como los electrocutos Toma Ahora anda a buscar la pelota, capo Ya fue, los electrocutos Ya fue Pero por favor, sáquenla de ahí Entró Bowser, qué quilombo se armó Sáquenla, sáquenla Arquero que revienta Le queda la pelota a la tortuga Ahí está, y salimos Y salimos Ahí va Toad Le pego con Toad Y ya fue Toad, el arquero Rebote Mario Toad Mario, se viene longuito Se viene longuito Viene para Mario Y este, mirá que buenos tiros que tenés Ahí Si la meto Vale doble Porque lo digo yo Y ahora se viene la contra Queda solo A la calle Chao Boom Salimos El arquero no puede jugar con los pies Ok, eso no lo entiendo Pero bueno, se viene Toad Recupera la pelota Mario Ahí va Toad No 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 Bien Vamos Mario Pégale Mario No Y va un caparazón volando Cuidado que le pegan de ahí Gol Gol De la tortuga Vamos a calmarnos muchachos Que vamos perdiendo 1 a 0 Contra un caballo Y oye el caballito Va, no es un caballo realmente Es como un dinosaurio Pero bueno Va Mario Por el tiro épico Mario Pégale Mario El arquero Tal es que perdemos el primer partido Y igual es una liguilla Pero bueno Ahí va Toad Le dio Ahí va Péguenle Péguenle 20 segundos quedan Alguien que vaya por favor Alguien que vaya por favor Alguien que vaya por favor Sáquenla 13 segundos Sáquenla No, sáquenla Que lo parió Sáquenla Dale Dale que se termina 8, 7, 6, 5, 4 Mario El arquero La pucha El arquero es buenísimo Yo no lo puedo creer Perdimos el primer partido Contra un caballo 1 a 0 Yoshi ha derrotado a Mario Que lo parió Bueno, no pasa nada Es una liguilla O sea, perdemos el primer partido Pero todavía tenemos chances Porque es por puntos Hasta ver quién queda primero De este grupo Es como el mundial Y a ver Ganó Luigi y Yoshi ganaron Ahora me tengo que enfrentar A Waluigi Que también perdió Si pierdo contra Waluigi Nos quedamos afuera En el subterráneo Vamos en el subterráneo Esta cancha De cemento Emocionante En el cual estamos En un subterráneo Es gris Realmente, viste Este tiene como Una aspiradora Que te chupa todo Así re raro Ahí va No, Toad Sí, sí, no Sí, gol Gol Del equipo de Mario Lo hizo Toad Teníamos que ganar Y lo estamos consiguiendo Una serie de rebotes De cara en bola Pero entró el primero Vamos ganando 1 a 0 Y ahora le puedo tirar Lo que yo quiera Mirá, ahí va Boom A tu casa, manco Ahí va Mario Toad El arquero Tienen buenos arqueros igual Se atajan la vida Ahí va Toad Boom Se cagan a palos Se cagan a palos No Sáquensela Boom A tu casa, manco Ahí va Ahí va Uy, este amague Uy, este amague me fascina Este amague me fascina Uy, bueno Bueno, vamos Vamos, vamos Ahí va Pegale, pegale, pegale No lo puedo creer No lo puedo creer Tírale una bomba ahí Boom Salimos Salimos Y va Mario Pa Pa Por favor Por favor Que entre el arquero Estos tiros son buenísimos Ahí va Por favor alguien que se la saque Por favor alguien que se la saque Boom Me fascina electrocutarlos Ahí va Mario Ahí va Mario Arquero Toad Centro Mario Ay Por favor Mira, tengo una super velocidad Mira, mira, mira Mira Mario Ay, el arquero otra vez Boom A tu casa Ahí va Mario Mira, mira, mira Por favor Le hago el tiro más épico del mundo Mira desde donde pateo Super Mario El arquero Boom Ahí va, ahí va, ahí va Boom ¿A dónde vas, capo? ¿A dónde vas, arquero? No se queda con la pelota el arquero Ahí se va Ahí se va Ahí se va Mario, no hay offside 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 Qué buen tiro Qué buen tiro Por favor, hacelo Mario Mario El arquero otra vez No lo puedo creer No lo puedo creer Mario Uy, el amaque Mario Otra vez No 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 llegó No llegó Me lo empata El arquero Bien, el arquero Al fin ataja uno este negro Y ahí va Pégale Toad Toad Sigue Toad Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer Alguien que se la saque a este Alguien que se la saque Lo congelaron Y ganamos Ganamos nuestro segundo partido 1 a 0 Con puro bidón Intentando defendernos Pero ganamos Hemos ganado 1 a 0 En nuestro partido Ganamos Estamos en el tercer puesto Si le ganamos A nuestro propio hermano De visitante A nuestro propio hermano A Luigi En el palacio Si le ganamos Ganamos la copa champiñón Tenemos que salir primero Para salir campeón En fin amigos Estamos en el palacio Un hermoso estadio de césped Al fin Al fin Bueno, vamos a ver Vamos a ver Este también tiene aspiradoras De equipo Me encanta como se cagan a palos Pero llegas Mario Llegas Mario Mario Mario, pegale Mario Pegale Mario Mario Ay, que me parió Ah, ok Con este botón se corre Uy, que golazo Me ha metido un gol Mi hermano, chicos Esto es Milito Contra Milito El de Independiente Contra el de Racing Se viene Mario Sigue Mario Mario Se la sacaron a Mario La roban Ay no Ay no Boom Bien, lo rompimos Ahí está Y salimos Rompale Rompale la cabeza Rompalo Rompalo Ahí va Toad Toad El arquero Siempre el arquero Siempre el arquero ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo el arquero? Uy, que buena El arquero nuestro ahora Salimos rápido De contra, por favor Toad Ahí está Mario El arquero Toad Gol Lo empatamos 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 Vamos Vamos Que juego más wea Me divierte más que el FIFA Me divierte más que el FIFA Y que pes Toad Bueno Empatamos el partido Dale Que tenemos que ganarle a nuestro hermano Amigos Ahí va No, congelé al propio mío Sí Se la saqué al propio mío No sé qué hice Pero ya voy Por favor, róbenla Por favor Uy, no Ahí está No Entre hermanos no se respetan tampoco Y mirá el cocodrilo La piña que le metió Ahí va Mario Por favor Toad Mario El arquero Ya está Toad El arrebote Este juego es lo mejor que me pasó en la vida Mario solo Mario solo El arquero Uy, no Uy, ahora Uy, ahora Dale Que tenemos que salir Por favor Es la última del partido Y se termina Es la última y se termina Ahí va Ahí va Toad El arquero de nuevo Es que no sé pegarle Es que no sé pegarle No No Salimos Es la última Es la última Es la última Mario Gol 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 Vamos Mario Te amo Mario Faltando 12 segundos Qué zurdazo que metiste Qué zurdazo Mario querido Y ahora robarla como sea Como sea Se viene Mario Toad Del arquero Y ahora la contra La robaron Vamos que se termina Vamos que se termina Mario Se terminó Ganó Mario Ganó Mario 2 a 1 Lo dimos vuelta Espectacular Y Mario ha ganado La copa champiñón Vamos Vamos Y mirá lo que es esa copa Me mato Me mato Como dijo el narigón Bilardo Me mato por esa copa Ganamos la copa champiñón Chicos Este es el mejor juego del mundo De fútbol Espero que a ustedes les haya gustado También Y díganme si quieren que juegue Más seguido este juego Yo sé que es de 2005 Pasaron ya 11 años De que se lanzó este juego Pero eso es un juegazo Mirá lo que es esa copa Me mato por esa copa Me mato Empezaba todo Con unas atajadas bárbaras Del arquero cocodrilo Que se parece a Sara ¿Por qué? Y después Mario Que intentaba Y termina Empatando el partido Con un gol de Tol Y al final Faltando 12 segundos Nos quedábamos afuera Metimos el gol que nos dio la copa Y ganamos 2 a 1 Con este resultado Nos pusimos en el ranking Primeros ¿No? Mirá mostrame Roberto Nos pusimos primeros en el ranking Por diferencia del gol de 0 Ahí Todo el monjete Y bueno Y salimos campeones Así que Quedan muchas más copas Hay una nueva cancha Hay un montón de cosas Está buenísimo el juego Vamos a jugar más Tenemos copas especiales En fin El juego es buenísimo Nos vemos cuando me vean Díganme si quieren que juegue más Porque hay un nivel Contra unos robots Que es re complicado Pero podemos ganar Vamos Mario Vamos Díganme también si quieren que juegue Con otros personajes En los comentarios Dejen me gusta si les gustó Suscríbanse para más Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y hasta pronto Recuerden que aquí están mis redes Etcétera, etcétera Chau